El dispositivo de ZT que vamos a tener a prueba es el ZT Blade B40 Vita Se trata del modelo ZT8045 Y de acuerdo a datos en la caja, el color que nos ha tocado a prueba es el negro Así que te invito a acompañarme a hacer el unboxing Y aquí está, lo primero que vemos es esta caja blanca Vamos a ver que trae Acá está el pin, para abrir la ranura SIM El certificado de garantía y la guía de inicio rápido Y también nos da una funda de silicona Vamos a dejarlo por aquí Y aquí lo tenemos, el ZT Blade B40 Vita Es un dispositivo grande Ligeramente pesado Vamos a ver que nos destaca ZTE Tenemos una pantalla de 6.745 pulgadas con resolución HD Plus Hablamos de una triple cámara con un sensor principal de 48 megapíxeles La memoria de 128 GB de almacenamiento interno 4 GB de RAM que vamos a poder ampliar hasta 2 GB adicionales de forma virtual Tenemos acá el procesador Octa-Core Y lo más destacable es la batería de 6000 mAh que ya con carga rápida de 22.5 watts Así que este es el dispositivo Vamos a dejarlo un ratito aquí para ver que más llega Tenemos dos cajas Tenemos el cargador con carga rápida de 22.5 watts Audífonos Con la entrada jack de 3.5 milímetros Y el cable USB Que es un cable USB tipo A a USB tipo C Y eso es todo lo que tenemos Ahora sí, volvemos con el ZTE Blade B40 Vita Vamos a sacarle el plástico Y aquí está, luce muy bien Si bien me gustó mucho su estilo Es un dispositivo que pesa un poco, es grande Pero se siente bien En la parte trasera vamos a encontrar la triple cámara Me gusta este efecto de rayos Que si se ve en cambiar la tonalidad del color Cuando lo balanceamos, se ve bastante bien Tiene mucho estilo este equipo Adelante tenemos una pantalla amplia Si te dan cuenta aquí Tenemos una muesca en forma de gota Que aloja la cámara selfie Ahora sí, vamos a configurarlo Nos va a permitir elegir el tipo de navegación Si queremos los clásicos botones o por gestos Bueno, ya lo tenemos configurado Estas son las aplicaciones con las que llega Si se dan cuenta tenemos muy pocas de terceros Más las del sistema de Google Veamos algunos datos del equipo El sistema ocupa 12.76 GB de los 128 GB de almacenamiento Llega con la capa de personalización MyOS 11 Con la versión de Android 11 Aquí nos señala el nombre del equipo, el modelo Tiene 4 GB de RAM Que vamos a poder expandir hasta 2 GB de RAM adicionales De forma virtual El procesador es el Unisoc UMS9230 Un chip de 8 núcleos Con una velocidad máxima de 1.61 GHz Cuenta con una resolución de pantalla de 1600x720 píxeles Bueno chicos, estos días tendré a prueba este dispositivo Y próximamente les estaré trayendo la reseña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!